...y vamos a iniciar, como yo digo, un nuevo curso... ...y el pasado día 15 de julio... ...en el patronato de la Fundación Caja Rural de Jaén... ...se vio todo el tema de los proyectos de Rural Tiempo Libre... ...y como siempre, pues un placer y una satisfacción... ...tener hoy aquí con nosotros... ...al Club Amigo Baloncesto de Linares... ...ha habido años en que no ha sido posible... ...la ayuda, pero bueno, este año han presentado un proyecto... ...muy ambicioso, que la Fundación lo ha logrado positivamente... ...y hoy vamos a culminar con su firma... ...para que se empiece al desarrollo del mismo... ...decirle que saben que las puertas de la Fundación Caja Rural... ...las tienen abiertas y no es solamente este proyecto... ...sino más cosas que a lo mejor necesiten y estamos a su disposición. La atención que tiene el señor Patricio con nosotros... ...y por supuesto, Fundación Caja Rural... ...por haber, por apoyar siempre el deporte... ...y en este caso, pues al Club Amigo de Baloncesto... ...en este proyecto que conlleva, pues bueno, pues la ayuda... ...para lo que es el torneo, como ya se ha celebrado el primero... ...el de apertura, con una buena asistencia... ...con equipos de la provincia y de fuera de ella... ...y el tema de ayudar a los niños... ...con tanto en el tema de ropa y material deportivo... ...que va unido a la alimentación... ...del cual se harán unos cursos... ...a los jugadores, a los equipos... ...pues para que mentalizar que los niños... ...pues bueno, pues la alimentación y el deporte van unidos... ...y es muy importante, sobre todo en esas edades tan pequeñas... ...simplemente eso, agradeceros que confíais en nosotros. ¡Gracias!